No me recuerdan, nos conocimos al tiempo, junto el mar y el cielo Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladito con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero sirve en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Y así suenan los calameños de la sierra Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver que puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero sirve en la cartera llena Y escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video